Mundo Animal presenta Increíble, animales que regeneran partes de sus cuerpos. ¿Te imaginas que los humanos puedan hacer crecer un brazo, una pierna o un dedo después de haberlos perdido? Lamentablemente los seres humanos no tenemos esta útil y deseada capacidad. Pero sí varios animales como la estrella de mar, los ajolotes y algunos reptiles. Si por alguna razón pierden una extremidad, poco a poco comienza a crecer otra en el mismo sitio hasta que al cabo de algún tiempo tienen un nuevo brazo, dedo, cola u otra parte. Pero atención, esto no significa siempre que haya un nuevo miembro, pues en algunas criaturas la regeneración es solo parcial. Todos los seres vivos poseemos células que componen nuestra anatomía. Estas células se nutren, se relacionan entre sí y se reproducen a lo largo de la vida. En los organismos, tanto simples como complejos, células nuevas son capaces de regenerarse en el sitio de una lesión, siempre y cuando no exista un daño irreversible como una gangrena. La reparación de los tejidos depende de un proceso natural y controlado, denominado apoptopsis, que sucede cuando las células se destruyen o mueren, y otras las reemplazan. Pero en los animales que reemplazan miembros enteros perdidos, el proceso es más amplio. Existe un conjunto de células embrionarias llamado blastema. Cuando estas células crecen y proliferan, en una parte del cuerpo dañada ésta se forma de nuevo, por lo que la regeneración total depende de la posesión de células madre. Te presentamos algunos de estos animales. 1. Ajolotes. Debes saber que son una especie de anfibios endémicos del centro de México, que a menudo son confundidos con las salamandras. Los ajolotes pueden regenerar su cola si la pierden, así como partes del corazón, cerebro y mandíbula inferior. Un estudio de Benjamín L. King y Virabud P. King arrojó resultados interesantes. El ajolote, el pez cebra y el bichir de Senegal, estos dos últimos peces teleosteos, pueden regenerar sus extremidades a través de un mecanismo genético similar, que sugiere que comparten un ancestro en común y que la regeneración de miembros tiene más carga genética de lo que se pensaba. 2. Hidras. Son organismos simples acuáticos del género hidra, simples pero poderosamente atrayentes para la ciencia, ya que tienen una característica singular, pueden regenerarse y si se les divide en dos, cada una de las partes comienza a vivir como un organismo autónomo. 3. Lagartos. Muchos grecos y lagartijas, nombre coloquial dado a muchos lagartos pequeños, acostumbran desprender su cola a voluntad, para confundir así a sus depredadores y así huir. Esto es gracias a que su cola cuenta con vértebras entre las que hay una estructura de ruptura. Tiempo después crece una nueva extremidad, pero no similar a la antigua. Por otro lado, ninguna otra parte de su cuerpo puede reemplazarse si se pierde. La regeneración de miembros enteros en seres humanos es todavía como cosa de ciencia ficción, pero el estudio de estos y otros seres vivos con esta capacidad sería un gran avance científico para la medicina. 4. Planarias. Son gusanos planos que al igual que las yedras pueden dividirse y regenerarse. De una sola planaria pueden resultar dos planarias a partir de la formación de una blastema en cada una de las partes separadas. Increíble, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Si fue de tu agrado esta información, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. La hembra orina en la boca del macho y su pene mide más de un metro. Ismael López Serrano Abrarón. Atrapasueños Estudios. Karina Varela. Bianca Cecilia Uriona Rivera. Mayra Gracé Sánchez Doncel. Envía saludos a sus padres Leo y Doris. Soy Carla y te espero en el próximo video para que sigamos conociendo más de este fabuloso mundo animal.